Spotify hará públicas las canciones que has escuchado en bucle, a no ser que te hagas premium. Documentales de animales del Ártico pasarán a sustituir la franja horaria del programa Sálvame. El nuevo decreto obliga a las empresas privadas a pagar a sus becarios. Estas son las noticias de hoy, y esto es lo que hay. Dentro intro. Bueno, es que somos cantantes, somos actrices. Somos periodistas, porque sí, tengo un título que lo dice. ¿Qué hago aquí? Y somos mentirosas. ¿Qué vamos a hablar hoy, Paula? De la mentira. Cómo nos encanta mentir. Mentir o... O sobrevivir. O exagerar, exactamente. O ser más circas. Mentir para vivir. A mí me pasa, a mí me pasa, que me pasé toda la adolescencia mintiendo, bueno, mintiendo, y como que gasté todas mis balas, y ahora ya no sé mentir. O sea, no puedo mentir, que nunca he engañado en un examen, que nunca he hecho chuletas, nunca. Sara es buena persona. Bueno, pues ahora toca lidiar con la verdad. Yo miento bien, no lo sé, que me lo diga el resto de la gente. Porque cuál es tu... Vamos al grano. ¿Cuál es tu mayor mentira? La más gorda que has liado. Bueno, un momento que estás pidiendo agüita. Bebo agua porque... Porque el agua hidrata. Mira, se ha apuntado. Yo realmente mentiras gordas, gordas pocas. Pero yo así la mentira que siempre digo, ¿vale? Es la de ya estoy saliendo. Que seas mentira. O sea, es que estoy atrapada, pero es que no puedo dejar... O sea, no puedo parar de mentir. No soy capaz de decir... No, chicos, me falta media hora de reloj. Estoy saliendo de la ducha. No soy capaz. Tengo que mentir. Ya he salido de casa. Podemos decir, Paula, que cuando dices que estás llegando al podcast, no has salido de casa. Hombre, no, porque no he podido llegar en cinco minutos. Ahí cuando digo ya he salido es porque ya he salido. Al único sitio al que llego puntual es aquí, y al trabajo. Pero que vas a llegar puntual aquí, Paula, ¿ya estamos mintiendo? O sea, que acabamos de empezar el podcast de mentir. Es que no puedo parar de mentir con el tiempo. No, llega temprano. Pero es que, mira, solo hay que escucharme. El otro día, el otro día era mi cumpleaños, ¿vale? Y bueno, pues hicimos una cena y tal. Y yo ya sabía que llegaba tarde. De hecho, yo avisé al camarero. Entonces, mi amiga y unos amigos míos me estaban esperando debajo de casa, ¿vale? Y yo al otro grupo, que unos ya estaban en el restaurante, les digo, yo ya he salido y mi amiga estaba debajo, quiero decir. Y tu amiga mirando en plan, pero es la hija de puta. Esta es una hija de la gran puta, sí. Esa es mi mentira más recurrente. Pero así la mentira gorda, porque esta como ya se sabe. Que hayas hecho tú, ¿eh? Sí. Yo le dije... O sea, yo no vivo en Barcelona, vivo en las afueras. Entonces, cuando yo era adolescente, bajar a Barcelona sin el permiso de tus padres era como... ¡Uh, uh, uh! ¡Guau, guau! Era ser una rebelde. Entonces, pues eso. Yo me acuerdo una vez ir con mis amigas en un final de curso, que acabábamos antes las clases, y yo le dije a mi madre que me iba a dar una vuelta por el centro del pueblo. Y no, yo me fui a Barcelona. Yo me fui al Estradivarius a comprarme unos tops. A empezar tu ciclo como mujeres Estradivarius, ¿no? Como chicas Estradivarius. Sí. Que yo a día de hoy pienso... A ver, tú crees que mi madre... Que no sabe. No lo sabía. Que yo iba a Barcelona. Es que yo esto luego le he entendido con el tiempo, que creo que los padres lo saben todo. O sea, pero ¿qué vas a hacer? De hecho, hubo otra que también le dije a mi madre. Mamá, me voy a la piscina de una amiga y nos fuimos a la playa. Nos cogimos la Renfe y nos fuimos a la playa. A ver, ¿tú te crees? Que luego no. Mi madre, la persona más inteligente del planeta. Le voy a decir yo, mamá, he ido a la playa y vengo oliendo a sal. A sal buena de la Barceloneta. Ahí, a agua saladita. Claro. Y un poco a petróleo. Con el pelo acartonado. Vale. Y con el cesto lleno de arena. Por favor. Tu madre asintiendo. Y sí, mi madre sí. Venga. Te ha sentado bien el cloro. A veces es mejor saber que te están mintiendo. ¿Tú esto te ha pasado de decir? Sé que me estás mintiendo, pero eh. Pa'lante. Sí. Sí. Y es que, ¿qué vas a hacer? Yo sé de mis amigas, de cosas que, bueno, y amigos, que me han mentido y yo sé la verdad. Es que a mí me da tanta pereza. Y sé que ellos saben que yo sé la verdad, pero es como, eh, tío, sé que ha pasado esto, pero vamos a olvidarlo. Es que hay un momento de cruce de miradas. Sí. Que los dos saben, es como... No, no, no he hecho nada. Eh, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabemos los dos, pero vamos a hacer como que no ha pasado nada. Sí. Ah, yo recuerdo ese momento cuando mi ex me puso los cuernos y yo lo había visto, en plan. Yo tenía pruebas, pruebas físicas de que lo había hecho. Y ese momento en que te dice no, y tú sí, y él no, y tú mira, ¿sabes qué? No. Pues vamos a pensar que no. Que era tu madre. Que te encanta morrearte con tu madre. Entonces, eh... Hijo de puta, eh. Así que, bueno, es que, en fin. Pregúntame mi mayor mentira, Paula, que quiero... Sí, perdón, perdón. Es que no quiero que hagas esta parte del... No, es broma. Dime, ¿cuál ha sido tu mayor mentira? Verás. Sara. Mi mayor mentira es, me pasaba igual que tú, que me escapaba del pueblo y me iba a Barcelona. Esto con 16, 17 años. 16, más bien. Y yo iba en moto y me la hostié, yendo de paquete. Me la hostié con una persona que, además, no sabía mi edad. Es que todo se va torciendo. Como siempre, delitos. Así como pequeños. Que ahora yo soy muy feliz, la otra persona es muy feliz, toda la gente es muy feliz a mi alrededor. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me llevaron al hospital, obviamente. No voy a hablar de ciertas cosas que se hicieron mientras que me llevan al hospital, las cuales... Bueno. Perdón. Yo te lo cuento luego, Paula. Vale, es que ahora estoy súper asustada. Que no, que no, hombre, que no. Y total, que yo fui al hospital, me hicieron el parte, y yo luego me fui a casa de esta persona, que era mi pareja. Otro novio. A dormir. Y claro... Espera, ¿y esta persona era mayor de edad? Sí. Hostia, Sara. Era muy... Bueno, vamos a cortar esto, venga, seguimos. Que no, pero que es legal, que es legal, que yo no tenía, o sea, que no tenía 12 años, tío, que tenía 17. Tal vez 18. Vamos a decir que era legal, que sí, que era legal. La cosa es que al día siguiente me llama mi madre por teléfono en plan, Sara, me está llamando un agente del hospital diciendo que has estado ahí. Y claro, yo en plan, no. No, no, no. Esa no era yo. Y claro. Esa era otra persona. Y me ves yo llegando a casa de mi madre, porque por entonces vivía ahí, como llena de vendajes, y en plan, no, es que me he caído por las escaleras. Y mi madre así. Pues... Cuánta coincidencia. Cuánta coincidencia, oye, esto... Es que ser padres. Pero mira, ellos mienten, o sea, nosotros mentimos, y ellos mienten. Sí, los padres mienten muchísimo, muchísimo. Los profesores también. Todo el mundo miente muchísimo. Mucho, mucho. Pero es que tú, hasta que te haces mayor, vives de mentiras. Voy a destrozar... Por favor, que salgan los niños. Por favor, niños, fuera. Fuera. Ratoncito Pérez, ¿desde cuándo se mete una rata en mi habitación a recoger un diente para construirse un castillo? Yo vi a Ratoncito Pérez y a los Reyes Magos, tía. Los vi. Con estos ojos, yo los vi. Bueno, la esquizofrenia, ¿eh? Yo estoy enferma, ¿eh? No, no, pero es que, tía, yo también. Es que yo recuerdo que en clases lo que se hablaba, en plan, ¿quién los ha visto? Y él, oh, guau, pues es que, tío, había camellos en mi casa y todos estaban ahí comiendo. Ahora hay camellos, pero de otro tipo. Han evolucionado. Era un chiste muy fácil. Yo creo que, y esto pasa, ¿eh? Lo de que te acabas creyendo tanto tus mentiras, que yo creo que luego te acabas creyendo... O sea, te metes tanto en el papel de la mentira cuando eres niño, es decir, besas a los Reyes, besas a Papá Noel, que luego de mayor esto se extiende. Claro. Y ya te crees tus propias mentiras. Entonces... Por favor, decir la verdad. No me hizo una cigüeña. O sea... Hosti, esto es fuerte, ¿eh? Y a ti no te decían, es que a mí mi abuela me traumatizó muchísimo porque yo de pequeña me enfadaba mucho. Un poco cascarrabias. Vaya. ¿Hemos cambiado? No. Entonces yo siempre estaba frunciendo el ceño. Y mi abuela me decía, si frunces el ceño, de mayor tendrás arrugas. Entonces yo, súper enfadada, me iba corriendo al baño y empezaba a sonreír. Súper loca. En plan... ¿Sabes? Para que no me saliera... Hostia, cuánto miedo. Qué miedo. Para compensar. Para compensar, pero te lo juro. Es que desde niñas ya la presión estética es increíble. Yo lo de que te creciera la nariz me lo creí durante una época. Y todo el rato era como... Hostia, la napia. Yo recuerdo que... Dime. Mi casa era un zoo, ¿vale? O sea, yo tenía muchos animales en casa. Porque nos encantaban. Pero a ver, ¿qué animales? Yo era el zoo de Dolittle. ¿Sabes? No. Bueno, es igual. Es una película. Un zoo. O sea, yo recuerdo un zoo. Bueno, pues sí. Mi casa... O sea, había estardillas. ¿Perdón? Sí. Pero eso es legal. Bueno, no lo sé. ¿Qué más da ya? Dado... O sea, en este momento del podcast, ¿qué más da ya? De repente la sabana. De repente mi padre hacía... De repente con Juanqui, tu padre. Perdón. Total, claro. Los animales, pues igual que viven, mueren. Y claro, a mí todo el rato mis padres me decían... No, es que la familia de cobayas se ha escapado. Porque se querían ir. Y yo así. Están muertísimos. Esa es la familia de cobayas. Se le habían comido un gato callejero. O había habido una masacre en el jardín. Además, todo el mundo tiene traumas con los animales que tenían en casa de... Sobre todo... A ver, yo creo que con un perro y un gato es diferente porque como que lo vives más. No creo que lo dices como que contar. No puedes decir, no, es que el perro te ha abandonado, ¿no? Pero con los hámsters, por ejemplo, creo que hay muchas historias traumáticas. Hay muchas, pero es que los hámsters... Es que yo no sé por qué tenemos hámsters de pequeñas. Es que están locos de la cabeza los hámsters. Pero que los hámsters piensan en matarte. Los hámsters se comen unos a otros. Que sí. A mí me pasó... Que los hámsters tienen crías y se comen las crías. Tía, que a mí me pasó. O sea, yo tenía hámsters y tenía dos mujeres hámsters. Dos hembras. Y un macho. Dos mujeres. Dos mujeronas. Es que me he imaginado. La sirenita, pero mitad hámster. Soy la mujer hámster. ¿Te imaginas un hámster con muchas tetas y melenón? Bueno, va, venga. Dos hembras. Había dos hembras y un macho. Entonces, tuvieron niños. Bueno, tuvieron hámsters. No te entiendo. Ay, que me sale la risilla. ¿Cómo, cómo? Espera un momento. A ver. Tuvieron hámsters bebés. Muy bien, claro. Claro. Entonces, mi padre me llamó. Ay, Sara, hámsters bebés. Ay, qué cookies, qué cookies. Porque parecían como gotitas de sangre, ¿sabes? O sea, son así. Son muy chiquititos. Ay, ay, ay. Y claro, y al día siguiente, pues la otra se rabió y se comió todas las crías. Y se ve que, o sea, se me lo contaron más mayor, pero que se ve que la situación era en la jaula de los hámsters. Kirvil. Dios mío. Dios mío. Y a mí me explicaron que no, que... Que estaban en el cielo del arcoíris, ¿no? Venga, hasta luego. Muy fuerte esto. ¿Y mentiras que decías tú de pequeño? Que no me comía los mocos. O sea, yo estaba todo el rato ahí comiendo, comiendo. Y luego, es que ya silla de pequeña, no sé. Bueno, lo típico. Uy, ¿esto quién lo ha roto? No. Más que no, yo en silencio. Yo me quedaba en silencio. Tú mirabas. Yo miraba. Pero así de pequeña, pequeña. Yo recuerdo más las mentiras de adolescente y de ahora. Las que digo ahora. Es que yo tengo muchas apuntadas porque de pequeña mentía muchísimo. A ver, cuéntame. Necesito saberlas. Yo recuerdo las del comedor de mi cole. Es que este es mi tema, ¿eh? Es que soy una mentirosa. Es el tema de Sara. Yo estaba en el comedor del colegio y les contaba, te lo juro, ¿eh? A mis monitoras que yo, que mis padres no eran mis padres, que a mí me habían dejado en el Nilo y me habían recogido unos príncipes. ¡Tuviste! ¡Era Moisés! ¡Tuviste el príncipe de Egipto y ya está! Soy yo literal. Soy yo literal. Y yo me imagino la monitora del colegio, escuchándome, todos los niños como así, en plan, ¡buah, tío, es la reina de Egipto! Y está comiendo aquí, en el pueblo. Es que me imagino, después de ver Blancanieves, pues no, mira, es que yo vivo con siete enanos. Y luego también recuerdo, había una chica de mi colegio, que era como muy mística, y decía ver fantasmas. Bueno, me faltaba tiempo para verlos a ti. Y yo también. Y yo también veo los fantasmas. Yo me acuerdo, Nerea. Un beso a Nerea. Yo quise ser amiga de Nerea, ¿no? Entonces, para unirme al club, tanto Nerea como Laura, se llama Laura la otra chica, nos hizo una prueba. Y nos fuimos. A los baños. Se ahoga. ¿Fuiste a dónde? A los baños. Entre cambios de clase, nos llevó al baño. Sí. Y habían como seis baños, ¿no? Dijo, ¿en cuál de los todos está el fantasma? ¡Venga! ¡Ya! ¡Guau! Y me ves a mí así, en plan... No lo sé. Y Laura también, como súper pérdida, en plan, pues yo tampoco. No lo veo, no lo veo claro. Y yo... Ahí... Y claro... En la del medio. Y Laura decía en el otro, y yo... No. Está en el otro. Y me fuiste amiga. Porque confío en ti. Sí. Tú demostraste confiada, no está en el del medio. O sea... Casper está en el medio. Descubrí el sitio donde estaba el fantasma. Uf, es que... Y a partir de ahí, ¿cómo fue todo? Viendo fantasmas todo el rato. Sí, en plan, me inventé como un alter ego fantasma, que estaba por ahí. Era como, ¡ay, mira, el fantasma está ahí! Dios mío, esto es increíble. Todo por entrar en grupos. Traumas. Qué fuerte. Uf. ¿Y mentiras que te has comido? Bueno... ¿Por qué estás otra? Mentiras que nos hemos comido. ¡Las de miel! No, a ver... Muchas, la verdad. Es que el que me ponga ahora a pensar... Espera, es que tengo que buscar aquí un poco... Vale, perdón. Pero, por ejemplo... Todo lo que sea... Mira, a mí me dio una época... Esto, además, tú también te paso. A mí yo tuve una época en la que me dio por... Mira, fue cuando vi Peter Pan, la película esta de persona que todos nos enamoramos de este chaval. Bien, pues salían sirenas. Sí, es verdad. Guapísimas. Entonces, a mí me dio por... Vamos a ver si las sirenas existen o no. Y bueno, hay muchos documentales y tal sobre... Y yo llegué a pensar... Ostras, que a ver si la vamos a... Hay que si la encontramos. A ver si nos las encontramos. Hay que estar en el mar Mediterráneo. Creerse cosas tipo... El monstruo del lago Ness. Pero tía, hay gente a tu edad que ahí sigue. Ah, sí, sí. Yendo a ferias. Hay gente que cree que un esfuerzo se puede hacer rica. O sea, no, ¿sabes? Eso ya se ha superado. Pero sí. Como estas me he querido muchísimas. Y hablando de Peter Pan, no tiene nada que ver, pero es que me acabo de acordar. Bueno, bueno, no. Yo también me gustaba muchísimo Peter Pan porque estaba buenísimo. O sea, podemos hablar de que Peter Pan... Era un ser de luz. Yo salí del cine y dije... Me he enamorado. Quiero casarme con esta persona. Y de hecho, escribí... Yo creo... Sí creo en las hadas en un papel. Tía. Lo puse debajo de la almohada y dije... Claro, es que... Esta noche te tengo aquí, chaval. Es que creo que decían que si decías que no creías en las hadas, morían. Claro, entonces yo todo el rato... Yo creo en las hadas, creo en las hadas, creo en las hadas. Otra trola que me creí, otra trola que me creí. Yo justo la tengo apuntada. Pues... A saco con las hadas. Yo con esta... También decían que si dices que puedo volar, volaban. Tan creo en que puedo volar. Te tiraste por la ventana. No, tía. Ah, vale. Me tiré... No, espera. Es que me tiré gritando, ¿eh? Estoy muy pequeña. Bueno. Perdón. Y yo me subí a una mesa, empecé a gritar, creo en las hadas, salté, me di contra el radiador y me partí la cabeza. Y me llevan al hospital a hacerme puntos. Eso puedes preguntárselo a mi padre, que sois amigos. Es que... Es que me estoy acordando de cuando se estrenó Superman, que tú y yo no habíamos nacido, que se ve que un montón de niños se tiraron por el balcón. ¿Qué? Me he imaginado el diario de tu pueblo abriendo portada con una niña. Se abre la cabeza después de ver Peter Pan y pensar que puede volar como campanilla. Ay, qué pena, por favor. Yo esto me lo creí también muchísimo. Claro que sí. Obviamente, Reyes... De hecho, es que a mí cuando me dijeron, oye, no, que los Reyes son los padres, tal... Luego me tuvieron que decir, eh, y que Papá Ruel también. Eh, 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 y que... Eh, despierta. Y que Razoncito Pérez también, venga. ¿Y tú no eras de las que sabían ya que era mentira y aún así hacías ver que lo sabías? No, no, no. O sea, que no lo sabías. A mí, yo cuando me enteré de que los Reyes eran los padres, fue un día en clase. Yo estaba con mi mejor amiga y nos vino una niña de clase y dijo, los Reyes son los padres. ¡Hija de puta! Y yo, ¿pero qué dices? Si no tienen tanto dinero, los Reyes. Yo ya siento consciente de nada. Ay. De la riqueza. ¿Qué dices? Que mis padres son pobres. ¿Cómo van a darme regalos? Total. Que yo salí del colegio, nos íbamos además con mi amiga, con las dos que no sabíamos que los Reyes eran los padres, y me acuerdo perfectamente de coger este día y decirle a nuestras madres, ¿sabéis lo que nos han dicho en el colegio? Que los Reyes son los padres. Es que... ¡Qué tontas! Y mi madre y la madre de mi amiga, unas caras largas, ¡hostia! Bueno, venga. Tú con 15 años. Pero, ¿qué dicen? ¿Pero qué dicen? Tu madre en plan, Dios, es que la niña nos ha salido tonta. Y no, era pequeña y nada. Entonces luego cuando ya me dieron los regalos y tal, pues sí, me lo dijeron mis padres. O sea, pero sí, a mí me lo tuvieron que decir. Sí que es cierto que luego, y yo me acuerdo que mis primas, alguna de mis primas, o gente en clase, de estar en sexto y, no, es que, no sé quién, no sabéis qué son los Reyes. ¡Vamos a ver! Pedro. Pedro sabe que los Reyes son los padres, lo que pasa es que se quiere hacer el loco porque así igual caen más regalos. Escúchame. Mi hermana, o sea, mi hermana. Pero tu hermana. Mi hermana tenía ya 13 años. Ah, vale. 13-14 años y seguía picando el cagatío, la hija puta. Porque, claro... ¡Suelta el palo! ¡Deja de pegar al tronco! Vale, os ponemos en contexto. En Cataluña, en Navidad, tenemos un tronco de madera al que le damos castañazos. Así explicado suena un poco raro, pero bueno. Le damos con un palo y ese tronco se supone que caga regalos. Entonces, es algo que lo hacen mucho los niños pequeños. Pero pequeños, pequeños. Pequeños en plan... Parvularios, sí, cinco años, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que te pasará como en mi familia, que los primos van creciendo, pero hay gente que no suelta el palo, que sigue ahí dándole. Porque claro, es que piensa a la que el último primo ya lo sabe, esta tradición como que desaparece. Ya nadie quiere pegar a un tronco. En plan, no va a estar tu abuela pegando a un tronco. En mi familia con 25 años, dando todos al palo. Venga. Venga a ver qué me caga. Ay, Dios mío. Yo también miento muchísimo en Tinder. ¿Mintes en Tinder? Bueno, yo Tinder, para que no lo sepáis, me lo hice a raíz de este podcast un día. Estamos aprendiendo, estamos evolucionando. Y no miento en relación a quién soy, no para nada. Pero, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, ¿y qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? Pero vamos a ver. Alma de cántaro. Los hobbies de nuestra generación son tener... Tomarte unas cervecitas con las amigas, salir un poquito de fiesta, titi-ti y descansar. Un conciertito de vez en cuando y descansar. No leo. O sea... No pongas que te gusta la lectura. Que sé que no. Ya no leer. O sea, yo no te voy a decir, me gusta escalar, me gusta ir a escalar. No. Basta. Me gusta escuchar. Me gusta ir a charlas motivacionales, hacer performance. No, no. Podría ser este tipo de persona, pero no lo soy. Entonces, ahí, pues claro, hay que decorar y mentir un poco. ¿Qué a todo esto? ¿Cómo te va por Tinder? Así que, resumidamente. Muy mal. Sí. Pero seguimos de... Cambiamos de pregunta. Venga. Me lo voy a borrar. Realmente, es que me da esta pereza. Tía, estos son ciclos, ¿eh? Estos son ciclos. Estás aburrida, te abres Tinder. ¿Ves que no funciona? Lo desinstalas. Estás aburrida, abres Tinder. Espero no entrar en este círculo, aunque quizá ya estoy metida en él. A veces es mejor vivir engañado, que te digan de la verdad. Paola, estás reflexionando. Estoy reflexionando, porque sí, hay matices. Pero sí, igual. ¿Qué prefieres? ¿Que te digan la verdad? O vivir engañada, porque la verdad duele demasiado. Pero luego, a largo plazo, sale a cuenta. También te diré... Ojo con el vericidio... ¿Se llama vericidio esto? No. No lo sé. Se llama sincericidio. Eso, cuidado. La gente que solo dice verdades. No, que solo dice verdades no. Que dice verdades de más que no hacen falta decirlas. Ya, es verdad. O sea, vamos a ir al otro lado. La gente que nunca miente. La gente que tiene que decírtelo todo. Yo solo puedo decir la verdad. Es que yo no sé mentir, ¿no, hijo de puta? Tú sí que sabes mentir. Porque a veces no es mentir. A veces es callarse. Y a veces decir verdades es ser un poco gilipollas. Porque tal vez me he cortado el pelo y me queda horrible. Tal vez estoy feísima. Pero no necesito que me lo digas. Exacto. ¿Va a arreglar algo? No. Llevas viviendo una vida paralela y le estás poniendo los cuernos a tu novio. Ahí sí. Ahí adelante, con ser sincero. Dilo. Dilo. ¿Tu amiga se ha cortado el pelo y le queda mal? No. No. No hace falta. Yo es que... Yo, como te decía, yo no miento. Pero digo pequeñas mentirijillas. Sí que mientes, Sara. Mientes muchísimo. Yo no miento muchísimo. Bueno. Te estás metiendo conmigo por meterte porque crees que estoy escondiendo algo. ¿Estás escondiendo algo? No, es broma. Dime, dime. ¿Estas pequeñas mentirijillas qué son? Yo miento muchísimo cuando no quiero ir a los sitios. Es como que lo paso muy mal al decirle a alguien que no. Que en realidad es como, puede ser una persona sana mentalmente decir que no te apetece ir. Es que esto es el gran problema que tenemos hoy en día. Me da miedo que mi amigo, por ejemplo, que he quedado con él, no me apetece. Pero no me apetece porque no quiero verla a él, sino porque mira, estoy bien en mi casa. Estoy a gusto y sí. Pero claro, como no quiero que esta persona se sienta mal, empiezo, ¿qué puedo tener? Venga, voy a utilizar la varita de tengo la regla. Voy a utilizar el me encuentro fatal. El COVID para esto ha servido mucho. Uy, tengo COVID. Creo que tengo COVID. Hay gente que ha tenido el COVID dos años seguidos. Hay gente que sigue con COVID. Sí, 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 total. Pero sí, yo creo que este es mi pecado. Y desde aquí animo a que digáis la verdad. Yo no la diré, pero vosotros decirla. Pero ya vosotros decirla. Vamos a ir a por los bulos, por favor, es que necesito sacar. ¿Quieres hablar de bulos? Sí, bulos, famosos bulos que siempre han estado como en el movimiento colectivo de todos. Sí, que sabemos ya hoy en día que son bulos, pero que, jolín, nos han acompañado siempre. ¿Tú qué sabes? Yo lo pasé muy mal, pero real. Es que yo cuando iba al cole, 2011, había un chico de mi clase que se llamaba Alexis. Tema más datos. Era literalmente un profeta del 2012. O sea, no para decir que en 2012 moriríamos todos. Entonces, estábamos en clase de inglés y literalmente me escribía mensajes en plan vamos a morir todos en nada. Y empezaba, buah, quedan 32 días para 2012. Buah, quedan dos días para... Buah, 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 es que se viene el día, vamos a morir, vamos a morir. Y claro, yo, mi yo de 11 añitos así. En plan, buah, tío, será que vamos a morir, voy a morir. Yo me fui de fiesta ese día. Era el evento del 21 de diciembre de 2012. Claro, es que tú ya tenías... Tenías como 43 años. 57. Sí, me acuerdo que hicieron un evento porque obviamente las discotecas lo amortizaban todo. El 6 de junio de 2006, que era el 6 del 6 del 6 del 6, también recuerdo yo en el colegio que se hizo algo así de como el final está cerca. Sí, porque era como, bueno, era el 6 del 6 del 6 y entonces... Claro, yo ahí aún no tenía conciencia. Conciencia. ¿Qué bulo te comiste tú, buah? Bueno, yo este no me lo comí en parte, pero es que, a ver, yo te cuento, ¿vale? O sea, este bulo creo que además lo contaron en Estirando el chicle, pero es que luego evolucionó, ¿vale? Hace muchos años había un programa que en Televisión Española, que se llamaba... No, en Televisión Española no, en Antena 3, que se llamaba Sorpresa Sorpresa, ¿vale? Y... Tía, yo también tenía apuntado este bulo, me lo contó el otro día Carlos. Es que esto mis primas... Explícalo, explícalo. Lo tienen... Vale, pues... Fue en el 99, o sea, yo tenía 3 años. Entonces, lo presentaba con Chabel Asco, tal, bien. Este programa consistía en el que un famoso te iba a visitar a tu casa, ¿vale? Entonces, corrió el bulo por aquel entonces de que Ricky Martin, que era además cuando lo estaba petando, iba a ir a visitar una chica adolescente. Entonces, sus padres tramaron toda la sorpresa para que Ricky Martin fuera a verla a su casa de sorpresa. ¿Qué pasó? Que se cree que Ricky Martin, cuando llegó a casa de esta chica, esta chica tenía, en lo que vienen siendo sus genitales... No, tía, no es así o sí. ¿Estás segura que lo estás contando bien? Sí, tenía melmelada untada y el perro estaba lamiéndole la melmelada. Entonces, Ricky Martin se quedó en plan... ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Que esto es un bulo. Pero, pero, es que ¿qué pasa? Que esta historia ha evolucionado a que yo me acuerdo de estar en bachillerato, no, en la ESO, y que esto pasó, igual, tal y como te lo cuento, pero con Justin Bieber en un programa en Estados Unidos. De hecho, había como imágenes que las fakearon, que estaba claro que eso no era, pero sí, como que se ven las imágenes, y era eso, que Justin Bieber llegaba a casa de una chica y se encontraba todo ese panorama. Todo el percal, ¿no? Todo esto era un bulo, pero es que ese bulo ya se lo creyeron en su día, cuando... Y ha resucitado el bulo. Pero, siendo yo adolescente, y la gente se lo volvió a creer. Y no, no, que esto es mentira. Mira, yo siempre digo que los bulos salen de historias. O sea, no puede ser que haya una persona en su casa que se fuera aburrida y diga, voy a inventarme una historia. No está claro que esto lo ha hecho alguien. Las cosas salen de algún sitio. Total. Tal vez se targiversan, pero salen de algún sitio. Y yo, una cosa que me comía muchísimo y me daba mucho miedo en el cole, era las niñas que se ponían en los lavabos y empezaban a decir, si le decís tres veces Verónica, va a salir un fantasma. ¿Yo? ¿Yo a día de hoy? Tengo miedo. A día de hoy, como sean las 12 de la noche y me levante a hacer pis, o esté en el lavabo, me mira en el espejo, es que no puedo pensar en otro nombre y digo, por favor, no mides porque te va a salir algo. Estoy atrapada, ¿eh? O sea, eso ya... Es que yo recuerdo que en mi cole hasta llevaban velas. ¡Hostia! Y nos encerraban y muchas veces era, pues eso, veníamos del gimnasio y te estabas cambiando el vestidor y las niñas rebeldes cerraban, abrían las velas y como que empezaban el ritual y era como, oh Dios mío, es que vamos a morir, vamos literalmente a morir. Es que yo aquí me hubiese cagado, ¿eh? De miedo. No, yo era mejor que nos decíamos, a las 12 de la noche, si dices Verónica tres veces delante del espejo, se te aparece un fantasma y te mata. Y tú pensando como otros no. Desde entonces no puedo, o no miraré el reloj. Desde entonces Paula no duerme. Y otro pulo que también me creí muchísimo, bueno, dos, el de tragarte un chicle. Yo pensaba que entonces te morías y te tragabas un chicle. Tal cual, te tragas un chicle y te morías. Claro, sí, porque, o sea, un chicle ya mascado, como es goma, pensaba que se te quedaba pegado en el estómago y ahí ya te morías. Y luego, bueno, obviamente, las famosas medidas energéticas, cuando éramos peques, nos pensábamos que era... Aquí llevabas semen, ¿no? Semen de toro. Bueno, yo es que hasta hace dos días, o sea, pensaba que llevabas semen de toro. Yo me acuerdo que era... Igual, es que no sabía ni lo que era el semen y yo, hostia, que movida. O sea, hostia, hostia, que voy a volver una vaca. Además, era la típica pregunta que le preguntabas al profesor de Ciencias Naturales. Perdona, el Red Bull. El profesor hasta la polla de cada año. Otro año más, otro año más. Por favor, basta ya. Y sí. Dejarme en paz. Siempre mucho dolor relacionado con la anatomía, me he dado cuenta. Hombre, con lo que nos gusta. ¿Y tú? Luego, también hace unos años se pusieron muy de moda, bueno, estaban muy de moda las cadenas de WhatsApp, en plan, si no envías esta cadena a 14 personas, morirán 365 niños. Sí, por correo también. Y claro, me envías a mí, hostia, que no tengo tantos contactos. ¿Sabes? Las enviabas, Sara. Claro que las enviaba. Ay, por... Aquí me meto en... Unfunk. En barro. Gracias. Yo creí durante muchos años en la homeopatía. La madre. Pero no fui yo, ¿eh? Era mi madre. O sea, yo recuerdo estar literalmente muriéndome y mi madre, eh, toma esta pastillita. Estas gotas, estas... Eran como bolitas. Flores de ba. Eran bolitas de azúcar. Sí. Eh, toma esto. Yo me rompé con una pata rota. Eh, toma esto. Entonces, claro, a día de hoy tengo un sistema inmune de la puta hostia, porque en mi vida me he tomado un ibuprofeno. Bueno, eso está. Claro, me meto pastillotes y vuelo por los aires. Ostras. En plan, de paracetamol y estas cosas. Pero... Es que, asomame esta frase. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, sí. Y luego lo de... Tía, a nosotras nos ha afectado tanto, pero a los hombres, de que si te quedabas... O sea, si te masturbabas, te quedabas ciego. Sí. Esto... Esto es fuerte. Y yo recuerdo que hubo hasta campañas... ¿Perdón? Sí. De no masturbarse. Recuerdo ver como posters o algo así de... En plan, de cómo queda... O sea, esto hace muchos años, eh. Yo no sé por qué me está empezando a sonar algún anuncio que decía... No temas tour. Uy, uy, uy. Ay, ay, que estamos desbloqueando recuerdos. Sí, sí, sí. Qué fuerte esto. Ciegos todos, así vamos. Ahora estamos con miopía. Y los famosos que mienten, ¿qué? ¿Quién ha mentido? Paula, ¿quién ha mentido que te sepas? Los famosos mienten muchísimo. Pues que los famosos son personas, Paula. Pero es que, claro, son personas. Entonces, luego siempre se descubre la... Claro, es más fácil pillarlos, ¿no? Exacto. Yo te voy a... Tú qué famoso has pillado, Paula, mintiendo. Bueno, tengo a dos. La primera es Victoria Beckham, que en su día... Bueno, tengo tres, realmente. Bueno, Paula hoy ha hecho un research... Un research, la primera... Uy, que me muero. Hay una que ya la sabía, pero bueno. Victoria Beckham se ve que, bueno, cuando tenía el pecho operado, dijo que no se los había operado. Victoria Beckham realmente es todas las influencers hoy en día. Obviamente sí que estaba operada. Había un momento que decía que ya no se podía mentir. Las tetas no te crecen así de un año para otro. Entonces, bueno, pues salió a desmentir. Oye, mira que sí, que me he operado los pechos. No pasa nada, decir la verdad, porque si no la gente se cree que hay cuerpos que son así. No, no, no. Decir la verdad. No, las tetas no son redondas. Luego Winona Ryder dijo también... La pillaron robando... Esta persona es la de Stranger Things, ¿verdad? Sí. La pillaron robando en una tienda de ropa. Entonces dijo... No, no, no estoy robando. Que es que el director de mi próxima película me ha dicho que tengo que prepararme mi papel. Que tengo que... Winona... Winona... Esas camisetas del Zara, vamos a ver. A ver, Winona, ¿por qué robas? ¿Por qué robas? Que tú puedes... Yo robo. Tú no. Joder. Tampoco. Y luego la otra, la última, que se me hace muchísima gracia. Esta fue la hace relativamente poco. Roy, creo que ya lo he nombrado en algún episodio. Te encanta esta... Soy fan de Roy. Es que le encanta esta anécdota, Paula. Roy, es que además era cuando yo estaba haciendo prácticas por allí. Roy, un exconcursante de Operación Triunfo, actualmente cantante, pues hizo un concierto hace relativamente poco, antes de la pandemia. En la que, bueno, pues dio un concierto y la típica foto que se hace cualquier cantante con todo el público y el escenario de fondo. Bien, pues Roy hizo una foto con el escenario y ya está aquí todo bien y la sirvió a Instagram. ¿Qué pasa? Pues que a veces las pistas de los escenarios, de los conciertos, no se llenan del todo. A veces no se han podido llegar a vender todas las entradas. A veces la gente se acerca muchísimo y se queda el fondo vacío. Claro, vamos a pensar eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues se recorta la imagen y ya está. No, Roy no hizo eso. Roy lo que hizo es que tiró de Photoshop. Dijo los huevos. Que empezó a copiar lo que viene siendo todo el fondo y había gente que salía pues 37 veces. ¿Había un chaval con una sudadera de color rojo? Pues el chaval con la sudadera de color rojo 37 veces. Ya, el multiverso. ¿Qué pasa? Que la gente es muy hija de puta. Roy era tonto, pero la gente es muy mala. Y claro, eso fue carne de meme y carne de Twitter. Que yo me estuve... Bueno, es que a día de hoy ya me río. Entonces, bueno, pues Roy nos quiso mentir pensando que eso era el Stady Juice Companche. Y no. Concierto de Bruce Sprinting. Y no. Ay, me da penita a Roy, ¿eh? No, un beso para Roy que venga aquí ahí al podcast. Que venga a explicar la historia. Roy, desde aquí te llamamos. Yo tengo una foto con Roy, ya lo dije. ¿A tú por qué tienes una foto con Roy? Es que... O sea, eres fan de verdad. Tengo un póster de rojo. Perdona. ¡Qué nombre, no! Pero eso, que sí. Ya está otra vez mintiendo. Tío, pues yo, hablando de famosos, mi historia favorita es la de Anna Allen, que es la chica de la que... O sea, la tercera temporada de Paquita Salas trata sobre ella. Que es una chica que, bueno, su manager creo, no sé, es igual, photoshopeó sus imágenes y hizo ver que fue a los Oscars, cuando era una persona de campo, creo decir, que actuaba, pero que tampoco era para tanto. Entonces, claro, la gente, pues obviamente, es que photoshopeaba su cara en famosas que habían ido. Entonces, claro, tú veías en la cuore estas personas vistiendo guapísimas y, claro, estaba su cara también encima, ¿no? Y veías que era el mismo vestido, además. Sí, exacto. Entonces, se montó mucho wiff, o sea, como que se lió muchísimo y otra vez carne meme. Aunque yo te digo, para mí esta persona, o sea, yo soy fan de esta mujer. Ojalá, ojalá yo tener los ovarios para hacer... O sea, yo con este podcast, ¿eh? Voy a coger mis imágenes y voy a decir que he ido astirando el chicle. Y voy a poner ahí mi cara también. Y me quedo más ancha que la... Y me quedo, sí. O sea, también esta persona, si quiere venir aquí a hablar... Que venga. Yo le doy un beso en la frente. Es que mentir realmente poco se habla, ¿eh? Pero hay que tener unos cojonazos. Yo creo que... Porque en algún momento te pueden atrapar. Las mentiras, como dice el refranero español, tienen las patas muy cortas. Paula, porque tienes como 60 años. Siempre estás con refranes españoles. No puedo parar. Pero sí, que realmente las mentiras... Mentiras de valientes. Es de valientes. Y yo admiro a la gente mentirosa. ¿Te admiras a ti misma? Es que no puede. Bueno. Sí. ¿En qué nos quedan? ¿Tres minutos? Sí. ¿Tú tenías algún bulo? Sí, tengo... No. Te quiero hacer un... ¿Qué preferirías? Venga. ¿Vale? Venga. Entre cosas relacionadas con la mentira. Paula, y público. ¿Qué preferirías aquí creando interacción? ¿Saber lo que piensa tu jefe al verte? ¿O saber lo que piensan tus colegas de la universidad haciendo el primo en este podcast? Definitivamente mis colegas de la universidad. Un saludo. Muchos tengo feedback, que seguramente me mienten, pero... Tranquila, los míos también. Un beso a los amigos de la uni. Vale, siguiente. Dos. Mentir a todo el mundo diciendo que eres vegana cuando te encanta el bistec. O mentir a la gente diciendo que eres muy rica, pero vives en un piso de una habitación. Uy, la primera, porque es que al final la segunda no me sirve de nada. Entonces tendría que estar invitando todo el rato a la gente porque estoy diciendo que soy rica y realmente soy pobre. Muy bien. Me acabas de recordar que cuando se miente muchísimo es en el juego del yo nunca. Hombre. En el yo nunca se miente muchísimo. Todos somos expertos del sexo en el yo nunca. Obviamente. Otra cosa que también se sabe siempre, o sea, es que no se puede mentir sobre cosas. O sea, no se puede decir que has tenido sexo sin haber tenido. Porque a la que empiezas a explicarte ya se sabe que no has tenido. Ya, pues si es que los hombres en torno al sexo son los que más mienten. No es que yo he estado con un montón de mujeres, estoy súper dotado en el sexo. Y luego pues vas a lo que vas y te vas llorando. Sí, sí, sí. No mintáis. O sí, pero hacedlo bien. Hay a cada uno. Vamos a hacer unos agradecimientos y a cerrar este podcast. Porque ya se termina. Que no lo sabéis, pero llevamos dos seguidos. Yo ya no puedo más con esta mujer. Y mañana más. Y mañana más. No podemos parar de producir. Bueno, BCN Radio Hub, muchas gracias por darnos... Ya es que vamos con la misma ropa. Claro. Pero a veces el podcast se escucha. Y no nos ven. Y no nos ven. Dilo a tu refrán. Que muchas veces... Muchas veces en la vida hay que mentir. Muchas gracias, BCN Radio Hub, por darnos un sitio donde grabar. A Alex, por ser nuestro técnico. A Carlos, por ser nuestro productor. A ti. O sea, Carlos se ha comido dos horacas escuchándonos. O sea, Carlos ya no puede más. Carlos se quiere ir ya al festival. Y Carlos luego tiene un festival. O sea, suerte. Suerte en la vida, Carlos. A sobrevivir. A sobrevivir. Bueno, Sara, ¿dónde estamos? Vamos a decir nuestras redes. ¿Dónde nos podéis escuchar? Nos podéis escuchar en Instagram con código nuevo Reels. Nos podéis escuchar en... ¿Qué? Nos podéis escuchar en TikTok. Es lo que hay, podcast. ¿Dónde más estamos? Estamos en YouTube, en el canal de Código Nuevo. Salen los capítulos a las 5. Y en Spotify salen los miércoles a las 5. Exacto. Es lo que hay. Y eso es todo. Y eso es todo, amiguitos. Gracias por escucharnos. Es sorprendente que seáis tantos. Sí, la verdad es que cada vez estamos más sorprendidas. Bueno, os queremos a todos. ¡Que somos 55 en Podcast España! ¡Ole! ¡Alegría! Vamos a ir. Mandar vuestras direcciones y vamos a daros un besito en la frente a cada uno. A los especiales en los pies. Así que nada. Muchas gracias. Y ya está, ¿no? O sea, nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vamos en nuestra casa. Vale, pues adiós. Un beso. 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 Gracias.